Le la enviamos a las chiquitas bonitas de la frontera de Tamaulipas y Texas Con nuestros amigos de Juan Moya y los del Valle Y los salos de Javi compadre y suenele compadre Todo el mundo va a bailar Ya la bailan maladeces La merendilla es sordaz Es la cuna mexicana Todo el mundo va a gozar Ya la bailan en Camargo Hasta Miguel Alemán Ya bailan en Dallas En Houston, Texas Allá por Chicago Por California Allá por Laredo Todo Reynosa No nos mata amoros como la goza En la cumbia mexicana Todos la quieren bailar La bailan los potosinos La bailan a todo dar En la cumbia mexicana Todos la quieren gozar Ya la bailan en Victoria Y en Mante gozando está La baila Dario Bravo Y San Fernando también va y hermoso La está gozando la baila Tampico La baila rico Se da ya en Monterrey Que es el mero rey Suela En la cumbia mexicana Todo el mundo va a bailar La bailan los de la joya La bailan a todo dar Es la cumbia mexicana Todo el mundo va a gozar Ya la bailan en mi solo van Paso a paso todo dar La bailan en Dona Misión Macal Están en Elenimburgo La bailan duro allá por Benitas La necesitan bailando y gozando En la cumbia mexicana Todos la quieren bailar La bailan los de Escobares La bailan a todo dar En la cumbia mexicana Todos la quieren bailar Todos la quieren bozar Ya la bailan en las lomas Vuelta y vuelta sin parar La bailan a la groya Ya es lo bonito Estoy de Río Grande La bailan padre Y allá en los rositas De vueltecita Y acá en mi Roma Es la vera zona La bailan a todo La bailan a todo La bailan a todo La bailan a todo